¿Quién lo diría? Pero ya todo el mundo lo sabe Sander Producciones Internacional, capacidad comprobada Presenta a los arrolladores Bayaris, Bayaris, Bayaris International ¡Canta! ¡El único! ¡El fabuloso! ¡Primi! 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 ¡No hay más! Hay decidido separarnos, no nos comprendemos Lo nuestro es imposible, teraportos, engaños y cohesiones Hay decidido separarnos, no nos comprendemos Lo nuestro es imposible, por tus engaños y traiciones ¿Cómo dice? No tienes por qué llorar, tienes que comprender Esta vida no es vida, vayamos por nuestro hogar No tienes por qué llorar, tienes que comprender Esta vida no es vida, vayamos por nuestro hogar Esta vida que yo llevo ya no es vida Por eso he tomado una decisión, por eso he tomado una decisión Hay decidido separarnos, no nos comprendemos Hay decidido separarnos, no nos comprendemos Lo nuestro es imposible, teraportos, engaños y traiciones Hay decidido separarnos, no nos comprendemos Lo nuestro es imposible, teraportos, engaños y traiciones Escucha, escucha Escucha, escucha mujer No tienes por qué llorar, tienes que comprender Esta vida no es vida, esta vida no es vida Esta vida no es vida, vayamos por nuestro hogar No tienes por qué llorar, tienes que comprender Esta vida no es vida, vayamos por nuestro hogar No tienes por qué llorar, tienes que comprender No tienes por qué llorar, tienes que comprender Esta vida no es vida, vayamos por nuestro hogar No tienes por qué llorar, no tienes por qué llorar No tienes por qué llorar, tienes que comprender Esta vida no es vida, vayamos por nuestro hogar Los hermanos Dani y Dani Rodríguez Wilka, con cariño Aquiles Díaz y esposa Magdalena Juancito y Martín Ruiz ¡Esa es mi gente linda! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Así mamacita! ¡Señora Jacqueline Guamán! ¡Cétar Arvanil! ¡Y el enreído Alexander Fabiano! ¡Jeje! Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brinda ¡Sander Producciones Internacionales! ¡Oye, Santos Guamán Cueva!